me estoy inundando como veníamos agarró la escoba como sabía que veníamos dije voy a estar con la escoba bicho estamos hablando como sabía que veníamos para acá dijiste voy a agarrar la escoba para hacer la paja por si vienen grabando que me encuentren con la escoba tía es cierto eso no dice yo la tiene aconsejada dice que sí tía espérame ya vamos para allá ahorita le vamos a dar una comada que te coló el agua te traemos una mala noticia te traemos una mala noticia porque es que es un ladrillo no vamos a aguantar este volado con solo agarrar así vaya Norma y la Norma de la noticia Norma es que ahorita íbamos a ir a ver con mi primo mi primo me dijo pero te había entrado pero poco quizás porque yo le dije mi primo me dijo ahorita o sea si había pensado eso y mi primo le dije bueno mi primo me dijo a mí mira me dijo no vamos a ir a ver la casa me dijo porque lo más seguro es que quizás haya pasado algo y yo le dije antes que todo el día pasado pensando en eso y me dijo vamos a ver me dijo y hasta ahorita íbamos a ir a ver pero luego fue que pasó lo de ahí y yo le dije ajá y que hay ahí ajá y que hay ajá ya queremos saber nosotros que ajá ha sido poco porque mi casa iba a colapsar también pero llevo al restate Armando porque cada es similar como la no tiene lo más seguro que la mía sí yo creo que es así porque la grama la vez pasada y no es solo que hunda la casa ajá la grama la grama la tuya está haciendo la tuya está un poquito más alta ajá en cambio a la mía porque me acuerdo que antes de que se hiciera la casa ahí era un solo charco charco entonces me imagino que eso es todo esto se debe llenar ajá y por atrás te entró nosotros andamos sin rumbo aquí a visitarte a ver si no estaba cabrón mira espérate mira de las caritas mira de las caritas a todos mira no te dan la mira 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 no te dan más la es que se ven así porque no se amanean a ver es que sabía que íbamos a venir en lugar de agarrar la escoba mejor hubiera agarrado una olla hubiera puesto a calentar agua hubiera puesto cafecito yo siempre pienso que ustedes están a dieta es que lo malo es que es café a la mesa en la mesa gran sola hola él sí no va a ofrecerlo ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¡Felicidades del padre! ¡Felicidades del padre! ¡Felicidades del padre! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades del padre! ¡Felicidades del padre! ¡Felicidades del padre! Fíjate que venimos a ver si hay inundaciones por acá no he escuchado algo esta es la primera esta es la primera esta es la primera no llovió fuerte aquí bastante si viera que anoche yo quizás como yo duermo allá en el cuarto fondo y ahí también está una cama que mi tía duerme también va pero mi tía duerme para el lado de la ventana entonces yo yo pensaba que estaba soñando y este postre aquí en la esquina fue una explosión o sea fue como unos fuegos artificiales que la llaman ¿no? como siendo no voy a decirle que vamos de paso nomás de Roma ¿sí? sí, sí, sí hasta tarde ese abuelo dice que no que van de paso porque van para la cancha no les he ido a topeo no, no, no eso lo estábamos bromeando ya nos vamos escucha unos periches ya nos vamos vamos a decir vámonos no, vamos es que mira son las cinco y media llave por ahí vamos a ver a la pasada a la pasada no, no café que de pago y ya rapidito vamos porque mañana vamos a venir con más tiempecitos bien mañana a la vez y la vez y yo como ya no va a tener comida hoy si no llegó a ver los derrumbes a la ventana o sea popes este que estaba y cuando y cuando y yo me desperté a la parte de la casa como tiene transformador eva que encendió fue este y ya vinieron a revisarlo y se sigue lloviendo y hoy si agarra fuego de verdad entonces con nosotros una niña buena de casa que pide permiso así tenía que decirle me da su bendición y 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 eso fue ayer y la mañana o sea que realmente casi llegaba el agua casi llegaba a tu casa el agua y vos ni cuenta te iba a dar yo porque no quería ver las inundaciones por donde sale no pero si ha estado feo porque no me ha parado de llover y y y y y y y y y es que así como está la vez ya está pierde la noción del tiempo las tormentas hacen milagros no es de todos los días y en la mañana cuando usted subió el primer chute ahora por cierto lleva un millón de distas y todavía mi primo estaba trabado no pasé y entonces estaba si estaba ahí el del día era el de verdad ustedes decían el primo la vez y el primo hace como tres días sí 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 no pero si intentó casi tiraba y nosotros ya decíamos no va a pasar no va a pasar si dijo no es que se metió en sentido contrario y se quedó ahí ya después se fue de retroceso y estaba un tráiler que estaba delante de él no de verdad no yo no te puedo asegurar que él era porque no conozco el carro pero si es el que dijeron que sí 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 lo intentó porque el diablo dijo o sea que tenía razón está inundado guapú chica ay no yo no me quería mojar como dice el dicho más tiempo buena cara y ya está empezando a llover otra vez también hay ave paterna pero Y para que a una hora no iba a celebrar lo que pasa es que el día viene pululón, aquí como va a dar vueltas. Vamos a hacer como el camarón en ceviche, vamos a celebrar el día del padre.